Dos hermanos que iban en una motocicleta fueron chocados por un automóvil sobre la avenida Mariscal López, a metros de la Municipalidad de Asunción. El conductor del vehículo se dio a la fuga. Karen y Guillermo Ponce, de 24 y 22 años respectivamente, acababan de salir de sus puestos de trabajo en un restaurante. Al llegar a la esquina de Soriano González, según sus compañeros, un auto que venía muy rápido del viaducto de Madden Lynch los chocó, dejando en el asfalto a las víctimas. El conductor decidió huir del lugar. Se observó además una frenada brusca sobre la avenida. Según los bomberos, el joven sufrió rasguños y la hermana posiblemente una fractura. Las cámaras de seguridad de locales comerciales podrían ayudar a identificar la chapa del vehículo que escapó. Sería un Toyota Allian que también habría sido afectado tras el choque. Le atropelló a una moto que tenía dos personas a bordo. Una de sexo femenino, la que estaba con una posible fractura del miembro inferior al lado izquierdo. Se procedió a la atención de la misma hasta la llegada de la ambulancia. El otro paciente estaba estable, con algunas escoriaciones. Se procedió a tener su atención y ahora está siendo trasladado hasta un centro asistencial. Se procedió a tener su atención y ahora está siendo trasladado hasta un centro asistencial.